cómo arreglar la cámara invertida en discord en este vídeo te voy a mostrar cómo arreglar la cámara invertida así que por favor mira este vídeo hasta finalizar sigue el tutorial paso a paso para que puedas evitar cometer errores así que vamos lo primero que vamos a hacer es dirigirte a nuestra cuenta de discord allí van a ver si ustedes tienen su cámara invertida en dado caso de que la tengan invertida lo que pueden hacer es cerrar discord y donde esté su icono de disco lo van a dejar presionado y le van a dar ahora donde dice detalles de la aplicación una vez que ingresen en la parte de detalles le van a dar donde dice almacenamiento y caché y de esta forma van a eliminar el caché le darán acá abajo donde dice limpiar caché esperan que se limpie y de esta forma podríamos comenzar a solucionar el problema luego que hagamos esto vamos a salirnos y vamos a ingresar acá arriba donde dice permisos vamos a buscar la cámara y vamos a verificar que esté sin permiso esto es con el fin de que al momento de ingresar de nuevo a disco nos pida los permisos necesarios y al concederlo la cámara comenzará a funcionar correctamente ahora también lo que vamos a hacer es que si no se le soluciona este problema ustedes ingresan en su cuenta de disco y la cámara aún sale invertida y no pueden solucionarlo lo que deben hacer es ingresar en su tienda de su dispositivo móvil para verificar que su cuenta o que su aplicación de disco esté actualizada entonces van a escribir acá en el buscador disco y van a verificar si en vez de decir abrir este botón dice actualizar eso quiere decir que haya alguna actualización que es necesaria que la realicen para solucionar los problemas simplemente deben darle allí al botón de actualizar y listo de esta forma ya cualquier problema que tengan con su cuenta de disco quedará solucionado